Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en nuestro habitual programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nos encontramos aquí en el Centro de Talento, Suzuki. Estamos aquí con los padres y sobre todo también con la profesora, con quien queremos compartir, porque es un camino de crecimiento tanto para niños como para jóvenes. Muy buenas tardes, queridos padres, querida profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias también por esta posibilidad de compartir con ustedes este programa que queremos que llegue a todas las familias, porque es un camino nosotros siempre como programa presentamos y ofrecemos posibilidades, ¿verdad?, para que los niños y los jóvenes sobre todo puedan crecer y ser, como decimos siempre, útiles, ¿verdad?, para el futuro. Muy bien, si podemos presentarnos. Comenzamos con la profe, ¿eh? Bueno, mi nombre es Paola Franco, soy la profe y la directora del Centro de Talento, Suzuki. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos aquí, comenzamos aquí. Mi nombre es María Gloria Frutos, soy madre de dos niñas. Que están aquí estudiando, entonces. Estudian aquí en el Centro de Talento, Suzuki. Muy bien, la señora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, soy la mamá de Verónica y Alejandro, que estudian en el Centro de Talento, Suzuki. O sea, dos hijos luego aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver, aquí entonces. Buenas tardes. Soy Ivana, mamá de tres niños, son de 14, 11 y 8 años. Muy bien, muchas gracias. Y yo soy Narciso Fleitas y mi hija se llama Fernanda. Y hace 10 años que estaba en este curso, yo digo, comenzó a los dos años y medio. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí en este Centro de Talento, Suzuki. Y queremos hablar primero con la profesora, que nos va ya la señora Paola, ¿verdad? Que nos va a presentar un poco en qué consiste este método y cómo se le va formando a los niños y a los jóvenes en este método tan interesante para aprender, sobre todo la parte de violines, profesora, ¿verdad? Sí, en este momento el Centro de Talento es exclusivamente de violines. Tenemos a futuro pensado tener otros instrumentos, pero por ahora nos especializamos. Funcionamos desde el 2006 y tenemos el método internacionalmente conocido como método Suzuki, cuyo nombre es Método de la Lengua Materna. Los niños aprenden a tocar desde que son pequeños, como si fuera que aprenden a hablar. De eso es la misma manera, es la misma por repetición, por oído, como son. Empiezan desde muy pequeños y hasta que terminan, tienen 10 niveles y pueden llevar hasta los 18, 20 años más o menos, terminar todos los niveles del libro. Claro, o sea, ese es el acompañamiento que se le hace. Y se le llama método materno, ¿verdad? Método de la Lengua Materna, porque se aprende de la misma manera que se aprende la lengua materna. Ya, bueno, vamos aquí un poco, vamos a preguntar, vamos a ver si es cierto, corroborar como se dice, ¿verdad? Este, tu hija, tu hijo, hija, ¿verdad? Dos que diez, ambos. ¿Desde qué edad comenzaron? Bueno, Verónica tiene ahora 17 años, ella hace 10 años está en el centro. Bueno, sí, empezó a los siete, y Alejandro hace seis años, él empezó a los ocho años. Ya. Ellos empezaron con el violín, luego en el transcurso de los años fueron complementando también con guitarra en el mismo método Suzuki. Ah, ya. Porque mantienen... ¿Aquí en el centro también? No, no, en otro centro. En otro profesor, y como mantienen el mismo repertorio, Suzuki tiene esa particularidad de tocar las mismas músicas con diferentes instrumentos. Y bueno, después por cuestiones de tiempo también y ya de las actividades en la escuela, en el colegio, a medida que van siendo más grandes, nos centramos ya solo en el violín. Claro. Ahora le quiero preguntar, pues va, esta mamá, ¿verdad? No sos María. Este, el método funciona verdaderamente. ¿Y les ayudan algo a los niños en la disciplina o en qué otros valores? Yo creo que el método, así como cualquier enseñanza, ¿verdad? Sobre todo de un instrumento, ayuda a los niños. En mi caso, por ejemplo, le ayuda mucho a mis hijas a sus actividades escolares, ¿verdad? De aprendizaje, de flexibilidad. Les ayuda bastante. ¿La responsabilidad qué tal? Y la responsabilidad en un principio depende mucho de los padres, ¿verdad? Somos nosotros los que acompañamos, vamos a las clases, estudiamos con ellos. Y de a poco se va notando que ellos van tomando la responsabilidad solos. Dos hijos tenías, ¿verdad? Tengo dos hijas. Josefina, la mayor, comenzó a los cuatro años. Y Mariana, como venía a las clases y asistía siempre, comenzó a los dos y medio. También chiquitita, entonces. También chiquitita. Creo que no hablaba bien, pero como ya le veía a la hermana tocando el violín. ¿Y se aprende verdaderamente a esa edad? Aprendieron. ¿En serio? Ellas aprendieron, sí. Y aquí dice también que los padres también tienen que aprender. ¿Vos aprendiste algo? Aprendí al principio y le seguí el ritmo mucho tiempo. Y en un punto ellas ya me superaron, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y ahora ellas están llevando, sobre todo mi hija mayor, su habilidad o su talento a otros espacios, ¿verdad? Ya ella hace un poco de caridad, van a lugares donde están ancianos, niños, algunas misas que ella ya va tocando sola. O sea, además de aprender la música, están aprendiendo otros valores, ¿verdad? Otros valores que realmente son los que creo que son para la vida, ¿verdad? Porque ella, yendo con su violín a lugares donde no había esta posibilidad, se sintió muy bien. Claro, exactamente. Bueno, entonces estamos aquí compartiendo con los padres de los niños que vienen a este, ¿cómo se llama? A este centro, ¿verdad? De talento, que es tan importante. Queremos seguir con los otros padres, a ver si eras un poco. ¿Vos a tu hija cómo le ves en los talentos, verdaderamente está desarrollando? ¿Y cuáles son las otras características, además de tocar la música? Claro, bueno. Mi hijo mayor, Agustín, comenzó a los cuatro años. Ahora tiene 14. O sea, que estamos hace 10 años también con el método. Mariana, la que sigue, tiene 11 años. Ella comenzó con un añito. Creo que su primer concierto fue a los dos años. Uno va notando que cuanto más se adelantan en el inicio del aprendizaje, como que aprenden más. Y como siempre se dice, el segundo y tercer hijo ya aprende de los hermanos. Ya hay mucha repetición en la casa, hay mucho acompañamiento. Entonces, realmente al principio la disciplina ponemos nosotros, pero luego ellos son quienes quieren seguir aprendiendo, quienes quieren participar más. Por ejemplo, se dan cuenta que a la hora de final de año, cuando llega la hora de los conciertos, ven todos los temas. Cuanto más practican, más temas tocan. Y viene mucho de la mano de la pedagogía y de la creatividad de la profe que les entusiasma. Porque ellos no solamente tocan repertorios clásicos, incorporan otro tipo de aprendizaje, porque aprenden sobre la música paraguaya, sobre la música latinoamericana, sobre las músicas actuales, ¿verdad? Tocan rock, tocan pop. Entonces, ellos se entusiasman porque están ejecutando y aprendiendo temas que escuchan en la radio. Entonces, este año, por ejemplo, al menos en casa, nos pasa de que ellos están entusiasmados, ellos están experimentando. A veces encuentran una película, tienen un tema que les gusta, intentan descifrar, intentan quitar esos temas. Entonces, ahí se logra esa autodisciplina, ese deseo de aprender, y que ellos realmente se den cuenta de que pueden lograr las cosas. A la par, eso les ayuda en matemáticas, les ayuda en historia, en arte. O sea, como que buscan, buscan, desean, ¿verdad? Nunca lo hacen solos. Siempre hay un empujoncito de parte de los padres que no hay que bajar la guardia. Claro. Profe, vamos a seguir un poco después, vamos a pasar con el otro papá, sobre todo. En esta metodología, la paciencia de la profe. Porque, a la cuenta, de dos años y medio que me viene, que está gateando todavía, ¿cómo hacen para enseñarles? ¿Cómo lo ven? ¿En qué consiste esta metodología? Bueno, lo que pasa es que los niños vienen desde esa edad para poder aprender realmente como si fuera un segundo idioma. O sea, como si fuera un idioma. No es lo mismo, por ejemplo, aprender otro idioma, inglés, cuando uno es adulto, entonces uno está como traduciendo a medida que va hablando. En cambio, estos niños hablan, hablan violín, está en su caracu la música. Entonces, lo que se hace es repetición, repetición, repetición. Tienen una clase individual y una clase de grupo desde que son pequeños y aunque sean grandes, aunque sean adolescentes. Yo tengo alumnos que van a la universidad y siguen viviendo a sus clases y siguen con la misma disciplina. En particular, en la escuela, en el Centro del Talento, lo que tenemos es un enfoque de educación en valores. El mismo doctor Suzuki no pensaba que el fin era que todos sean músicos, porque eso no es nuestro fin. Es disfrutar de la música y utilizar la música como un medio de expresión y como un medio para conseguir otros fines. En nuestro caso, llevamos 12 años haciendo siempre nuestros conciertos a beneficio de alguien. Siempre los niños tocan, no solo para tocar su propia música, no solo para irse a la peluquería y con eso el lindo en el escenario, sino lo hacen con otro fin. Tocamos a novares de ancianos, tocamos, tenemos un convenio con la Fundación San Rafael, y entonces hay niños de la escuela, María Alberto, de la Fundación, que son de escasos recursos y tocan. Entonces también tenemos el... Vamos a seguir eso sobre el padre Alberto después, porque primero quisiera hablar con el papá, porque es un solo ejemplar aquí tenemos de los papás. Parece que las mamás nomás son las que acompañan a su hijo. No, hay muchos papás. Que nos dice un poco el acompañamiento a su hijo. Sí, bueno, en realidad el más comprometido en casa soy yo, porque tengo ascendencia de músico. Mi padre era músico, pero por sobre todas las cosas, lo que nos impulsó a nosotros darle esta disciplina a nuestros hijos fue principalmente por el aporte, así como mencionó acá la señora, la música no es solamente hacer música. La música, a través de la música, se puede estimular al cerebro. Y ese es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, principalmente en la educación de nuestros hijos. La sensibilización es un aspecto que debe provenir de la estimulación. Una persona más sensible es una persona que puede apreciar mejor las cosas. Así, tanto para su comportamiento, para con los demás. Entonces también la sensibilización pasa por la espiritualidad. Entonces, la estimulación es fundamental, y más todavía cuando se hace desde muy pequeña edad. Entonces, bueno, todos hacemos música. Eso quería también aportar. Todos tenemos álbum, ¿verdad? Claro, cantamos y bien... De música y poeta, todos tenemos un poco algo así. Exactamente. Entonces, no sé, si bien muchas veces no ejecutamos instrumentos, por lo menos tenemos un instrumento natural que es el canto, ¿verdad? Y si no cantamos en público, por lo menos cantamos en el baño. Cuando no baño, no voy a ser. Bueno, muy bien. Estamos entonces aquí en el Centro de Talento Suzuki. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí en el Centro de Talento Suzuki. Estamos con la profesora y sobre todo con las niñas también, con los jóvenes que están aprendiendo aquí en este centro. Sobre todo, nos decía la profesora hace rato que es un centro donde se aprende el violín específicamente. Podemos presentarnos. Buenas tardes. Hola, yo soy Nicole Dobrúsqui. Muy bien. Yo soy Josefina Vera. Josefina Vera. ¿Cuántos años tenía cuando comenzaste a estudiar, Josefina? Cuando comencé a estudiar tenía tres años. Tres añitos. Y vos, Nicole, ¿cuántos años? Yo también tenía tres años. Tres años también. Bueno, vamos a pasar ahí. Yo soy Fernanda Fleitas. Yo cuando comencé a estudiar violín tenía dos años. ¿Dos añitos? Ala, cuéntame. Yo me llamo María Luján Cabaña y yo empecé a tocar el violín a los cuatro años. A los cuatro años también. Entonces, todas pequeñitas. Bueno, profe, ¿cómo es esto de que es verdaderamente un sentido positivo siempre lo que... La metodología, ¿verdad? El método Suzuki. Claro, lo que pasa es que el enfoque positivo viene primero por aceptar que si todos los niños pueden comunicarse, todos los niños pueden tocar. Como el fin no es, como te dije hace rato, padre, el fin no es ser exclusivamente instrumentista. Si alguno de ellos quiere ser de adulto instrumentista, va a estar preparado. Claro. Sin embargo, si no quiere ser y quiere ser de otra profesión, va a tener todas las ventajas de haber hecho música. Y todos los niños pueden. Eso es algo que el doctor Suzuki decía. Era él, cuando fue creando este método, era la época en que todavía se apartaban los niños. Estos eran burros, estos no pueden y estos sí, estos son inteligentes. Él decía que todos los niños pueden. Si todos los niños pueden hablar, pueden aprender. Y que cada niño tiene un ritmo que hay que respetar y seguir. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es justamente porque estaba escuchando que prácticamente dos, tres años, cuatro años que comienzan. Yo hablo aquí con los jóvenes. A ver, explícame un poco. ¿Desde cuándo vos tomaste conciencia de lo que estabas aprendiendo? De que realmente estabas tocando ya violín y que verdaderamente comenzó a gustarte. Hijo, desde que tengo memoria por ahí toco el violín tipo, siempre mi mamá por ejemplo me acompañaba también cuando tocaba y tuve conciertos desde muy chiquitita ya, por ejemplo, me introdujeron la música en la vida. ¿Y desde cuántos años por ahí tenés conciencia, como decís vos, de que comenzaste a tocar? Porque tres años me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué año comenzaste a tocar? O sea, ya un concierto, una presentación. Desde los tres. ¿Desde los tres? Sí. ¿Y vos te acordás de algo que estuviste ahí con los tres años tocando? ¿O no? Solo la foto. En mi primer concierto me hice pipí en el escenario. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde fue eso? Ni me acuerdo. Estoy mandando conciertos ya. Ya. Bueno, Nicole, ¿y vos te acordás de tu primera actuación? ¿A los cuántos años, Nicole? No, yo también a los tres, pero no me acuerdo de mi primer concierto. Pero sí sé que es de los tres años que toco. Ya. Foto, todas esas cosas, lo que te hace recordar. Sí. ¿Y en qué te ayudó, Nicole, verdaderamente, para poder tomar conciencia de que estás aprendiendo un instrumento a tocar? ¿Qué me ayudó? Sí. La profe. Y vos misma, ¿no te das cuenta todavía de esa edad? No, a esa edad todavía no tanto, pero empecé como a tocar cosas más difíciles, eso como a los cuatro años. Claro, 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 claro. Muy bien, entonces estamos así, aquí en Jóvenes para los Jóvenes, desde el Centro de Talentos Suzuki. Bueno, y aquí está con mi sobrinita Gina, ¿eh? Bueno, a ver, ¿y vos de cuándo sos consciente de que tocabas ya el violín, Lujancita? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿y a los cuatro años comenzaste vos? Sí. Yo soy consciente desde los seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y te ayudó bien algo? ¿Qué tal la disciplina por casa? Bien. ¿Bien? ¿Practicar siempre sola o alguien tiene que estar detrás de vos para que pueda practicar? Sola. ¿Sola? ¿Te gusta? Sí. ¿Te encanta? No me gusta, me encanta. Bueno, mejor todavía. Bueno, la sangre, ¿verdad? Bueno, y ahí tu compañerita, vamos a escuchar un poco. ¿Vos a los cuantos años me dijiste? A los tres también, ¿verdad? Yo voy a comenzar a tocar violina a los dos años. Dos años, sí, sí, sí. ¿Y te ayudó gradamente esto de la disciplina de la música? Siempre yo como me dijo que por eso es que en el colegio no me va mal en las materias porque gracias a la música tengo mucha más paciencia y concentración dentro de todas las horas. Ya. Y así no vos, y tus padres, ¿cómo te acompañan? Mi papá principalmente es el que más me acompaña en todo, dentro de las clases, en las prácticas, él es el que más me acompaña en esta carrera musical. Pero mi mamá también, tipo, siempre trató, mientras pudo, de estar ahí en los conciertos tratando de verlo practicar también. Sí. Y ahora vos podés decir que te gusta verdaderamente la música, tocar violina. La música es una de las cosas más hermosas que me puedo pasar en la vida. Realmente estoy muy agradecida por todo eso. Qué bien. Bueno, y vos Nicole, verdaderamente, ¿te gusta ahora? Podés decir, me encanta la música, estoy con ese deseo, verdaderamente. Sí, a mí me encanta la música, es, o sea, es mi pozo de tiempo. Siempre, desde chica que me encantaba la música. Ya te encantaba, Lu, ya te gustaba, Lu. Sí, sí, sí. Bueno, profe, y decime un poquito, todo este proceso después, vos decís que lo más importante no es tanto al final llegar a ser el músico de primera, ¿verdad de eso era? Pero entonces, ¿a dónde están apuntando principalmente? Estamos apuntando especialmente a la educación. A la educación, en valores. En valores, o sea, ellos han aprendido y a veces por ahí, como son todavía chicos, no saben expresarlo, pero ellos tienen la responsabilidad, tienen la disciplina, tienen el tesón, tienen la idea de lo que es compartir, de colaborar. Cuando ellos están tocando en sus clases de grupo, ellos siempre se están ayudando al uno a otro. Ellos son criados no en competencia, sino en colaboración, en cooperación. Y ese es un enfoque diferente al método tradicional. Yo fui educada en el método tradicional de la música, y en el método tradicional de la música, la música es, la competencia es cruel. En cambio, ellos... ¿Quién toca mejor? Sí, ¿quién toca mejor? ¿Quién desafinó? Y siempre son dos concursos, y a veces en las orquestas, a veces el que está enfrente tuyo no es tu amigo, sino tu primer enemigo. Entonces, así es padre, y internacionalmente es peor. Estos niños no, ellos tienen la idea más clara de lo que es la colaboración y la cooperación. Ellos saben que su música es para algo bueno. Y a todos ellos, aunque no lo saben, o sea, pasa que ellos cuando van a contar su experiencia, es medio complicado, porque ellos siempre tocaron violín, no saben lo que es no tocar violín. Yo, por ejemplo, yo tenía 10 años cuando empecé. Yo sí te puedo decir cómo era mi vida antes del violín y después del violín. Pero cuando tienen esta, o sea, en este método, el 99% de los adolescentes y jóvenes que tengo empezaron de muy pequeños. Y todos ellos también están influidos porque en algunos casos son hermanos mayores, pero en otros casos son hermanos menores. Entonces les tocó la influencia de los hermanos. Sí, sí. Bueno, voy a preguntarle, porque a vos también te quiero preguntar, a ver, con el micrófono. Entonces, para ir ya cerrando, ¿verdad, de este bloque, esto te educa también a vos a una responsabilidad, por ejemplo, en el colegio, en tu estudio, o solamente violín y ya estás pensando todo el día. No, tipo, también tengo que, me enseño a ser más responsable en mis distintas cosas. Por ejemplo, si tengo práctica de violín a la tarde, a la mañana ya preparo todas mis cosas. Y no solamente la responsabilidad en el violín, en el colegio también. ¿Y te dan tantas tareas para practicar en el violín que tenés que traer? ¿Y que tenés que rendirle a la profesora? Escrito no, más mostrarle a la profe todas las clases. ¿Qué practicaste? Me enseñó un pedazo de una canción y en la siguiente le muestro. ¿Y sabes tocar? ¿O alguna vez no practicaste? No, yo siempre practico. Ah, bueno, que no te mire la profe. No, todito se va a la confesar después, padre, no te preocupes. Bueno, muy bien, entonces volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Y volvemos, volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo aquí con estos chicos, con estos jóvenes del Centro Talento Suzuki. Es una metodología, como ellos dicen, de la lengua materna para aprender. En este caso, el violín es la música. Pero queremos saber también la experiencia de ellos. Ahora la pregunta. Vamos a comenzar contigo, Tanisha. Ya que me dijiste que tu mamá es brasileña, me dijiste, ¿verdad? A los brasileños también les gusta la música, la música, ¿eh? Zambiña, pero aquí es diferente, ¿verdad? Bueno, ¿te ayuda en algo esto de estudiar la música, el violín? Sí, me ayuda a distraerme y más porque me gusta mucho la música desde chiquitita. ¿En serio? Sí. ¿Desde los cuántos años comenzaste entonces vos? Desde los 11. ¿Desde los 11 años? Sí. Entonces, estas ya tres años me estabas diciendo, ¿verdad? Con la música, así tanisha. ¿Y cuál es otra de las características y los valores, además de aprender música, que te enseña esto a crecer un poco como una chica buena? Me enseña a respetar, a ser más buena para respetar a mi papá. ¿En serio, vio? El respeto también, vio. Sí. ¿Y la obediencia qué tal? Bien. ¿Y la responsabilidad qué tal? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Sí. Bueno, ¿y por qué esa responsabilidad? Porque la profesora te dice, Tanisha, para mañana tenés que presentar esta tarea. Exacto. ¿Y practicas? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco con Ezequiel. ¿Vos qué tal, Che? ¿Vos estábamos enseñando las hazañas, me dijiste? Sí. Estoy a controlar, entonces yo ahí, ¿eh? A ver cómo está. ¿Y a vos qué tal? ¿Cómo te ayuda la música y todo esto que estás realizando? Súper bien, influye muchísimo, me ayuda muchísimo a mejorar más en los estudios. Como dicen, los valores, uno podría servir a disciplina porque al estudiar tenés que repetir, repetir hasta que te salga y eso también se lleva a los estudios y a la vida, el día a día. ¿Se lleva también a los estudios? Sí. ¿En serio? Voy a revisar a vos tu nota después. Sí. ¿Qué tal va ahí? Ezequiel. Bueno, y además de la música, ¿qué otra característica? Por ejemplo, porque veo que dice que aquí tiene que haber un relacionamiento mucho más cercano con tus padres, por ejemplo. ¿Eso se da, verdaderamente? Se da, porque ellos te ayudan claramente también a practicar. Ellos son los que te llevan, te traen para los conciertos, a todos lados. Y al comienzo, cuando son más chicos, siempre están practicando contigo, ayudándote a que puedas mejorar. Sí. ¿Qué concierto, por ejemplo, vos te acordás de alguno ya? ¿Cuántos años que estás practicando aquí? Yo practico desde los dos años y medio, tres más o menos. ¿De los dos años, los tres ya? Sí. Y ahora, mira, ¿cuántos años ya tenés? Y ahora tengo quince ya. Quince ya. Sí. ¿Y te acordás así de algunos conciertos interesantes donde participaste? Claro que sí. La mayoría, todos los años, se suele hacer un concierto a final de año con la profe. Y con los reporteros, la música, Suzuki, siempre así. ¿Y le llamaron ya en otro lugar también para participar? También. ¿Qué, por ejemplo, te acordás? ¿Algún lugar? Yo, por ejemplo, no me acuerdo bien qué año, pero una vez viajaba a Brasil con el violín en una orquesta. ¿Con una orquesta? Sí. ¿Pero de aquí mismo, de la escuela, o otros que te llamaron? Otros que me llamaron. Otros, sí. Otros. ¿Y no participaste vos en el concierto a María Auxiliadora? Sí, claramente sí. Ah, ¿este año fue, verás? También. Sí. Y seguía tenés que recordártelo, ¿eh? Bueno, porque justamente ellos también participaron en el concierto a María Auxiliadora en mayo, ahí en nuestro santuario a María Auxiliadora. Y vos, a ver, contame un poquitito, vos ahora ya terminaste el colegio, ¿verdad? Sí, ya terminaste. ¿Y qué tal? Ahora que estás en la facultad, ¿qué estás haciendo en la facultad? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando música, como había dicho. Ah, música luego. Sí. ¿Y de dónde salió ese deseo? ¿Por todo lo que estabas haciendo? Sí, porque estaba pensando en qué carrera seguí, la verdad no hay ni una que me atraiga mucho como la música. Y la música es algo que dices que tenía cuatro años, entonces, ¿por qué no seguí hasta terminar ya la universidad? Claro. Bueno, vos me dijiste que estabas viniendo de Bolivia, de Santa Cruz. Y ahí ya estabas en el método Suzuki. Sí, ya estaba en el método Suzuki. Sí. Y después viniste, preguntaste, encontraste de nuevo aquí lo mismo. Bueno, como la conocí a Paola fue un poco, no raro, pero diferente porque en el método Suzuki hay encuentros que se hacen latinoamericanos. Ah, latinoamericanos, ya. Yo la conocí a Paola en ese encuentro de latinoamericanos, que, bueno, uno tiene que enviar unos videos y ahí te seleccionan. Ah, ya. Entonces, fue en Estados Unidos y ahí la encontré a Paola. Ah, fueron a Estados Unidos, vos viste a Estados Unidos. Ahí. Y ahí se hizo el encuentro. Una selección. Ajá. Y ahí fue que la conocí a Paola y yo justamente ese año sabía que me iba a mudar acá, al Paraguay. Entonces, de ahí. ¿Cuántos años en Paraguay? Tres años. ¿Tres años? Tres años. Entonces, viniste ya enseguida. Sí, ya vine enseguida. ¿Y conocés en Santa Cruz a los salesianos o no? La escuela Don Bosco. Sí, sí, conozco. Ah, sí, sí. ¿Quién es? Sí, conozco. Le conocemos por Don Bosco, ¿verdad? Sí, por Don Bosco. Sí, sí, sí. Tiene una obra muy grande ahí. Sí. Ahí también. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar aquí con el siguiente. ¿Y vos? En ese estudio, verdaderamente, ¿te ayuda a ser mejor hijo, más responsable en tu estudio? ¿Se puede biocompaginar? ¿Tienes que practicar esos dos elementos? ¿La música? ¿El arte? Sí, porque con la música uno tiene que ser muy disciplinado y como tiene que practicar todos los días, así como las tareas y el colegio también, como si dejamos de estudiar, al día siguiente no sabemos nada. Me ayuda más a, sobre todo la disciplina y aparte la obediencia porque mis padres como quieren, siempre que yo siga con el violín. ¿Y vos participaste también así, como Ezequiel decía, de alguno de los conciertos? ¿Te llamaron también? No, pero siempre en el colegio, en todas las... ¿Ahí en Campo Verde? Sí, en Campo Verde. ¿En serio? Ajá. ¿Qué tienen ahí? Así tienen... Los festejos. ¿Día del maestro? Sí. ¿Día de la profesora? Sí. Como... Fui a Arewa a tocar porque sí, fui a una competencia del colegio, entre todos los colegios que tiene el Sistema del Futuro. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo hacían eso? O sea, era una competencia, ¿verdad? Entre colegios. Sí, entre colegios. ¿Sí, lo intercolegial, vio? Sí. ¿Y qué tal? No, diferentes categorías. Ah, ya. Había de música, todo tipo de cosas. Ah, todo tipo de música. Ajá. ¿Y lo tuyo era entonces el violín? Sí, eso y también otras cosas. Ah, ya, ya. Bueno, muy bien. Así entonces estamos conversando aquí con estos jóvenes de la experiencia tan hermosa que ellos están aprendiendo, o han aprendido ya desde tan pequeños, de niños, ¿verdad? Algunos que han comenzado incluso a los dos años, hoy ya están así, mucho más grandes. Otra que viene incluso desde Bolivia, imagínense. Pero con esta misma metodología, continuando en su formación. Que no es solamente la música, sino que todos los valores que implica el crecimiento del joven y de la misma persona humana. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 Te podemos escuchar a los jóvenes! — te vamos a escuchar entonces, ¿eh? —y vos, Tarnicia, ¿qué le querés decir un poco a los jóvenes, a tus compañeritas, las personas que te están viendo hoy? —¿Que se pueden unir, ya que ayuda mucho a entretenerse? Ayuda a dispersar las cosas para no ir malos caminos y... —O sea, no entrar en los vicios, ¿verdad? —Exactamente. —¿Y a vos, que te gusta, Tarnicia, así como el estilo de música? Me gusta la música clásica ¿Clásica? Sí Mira un poco, che Parece que los que van los hacía el violín casi siempre les gusta más lo clásico, ¿verdad? ¿Y Sofí? El mensaje que dejaría sería que no hay límites para la música Cualquier persona de cualquier edad puede aprender cualquier instrumento Lo único que se necesita es intención y amor por la música ¿Y a vos qué estilo de música te gusta, Sofí? La verdad que me gusta mucho, escucho siempre muchas cosas Pero en el violín siempre toco lo que es clásico Y me gustaría aprender country, no sé ¿Canto? Country ¿Cantry? Sí ¿El americano vio? Sí, el americano Sí, el americano ¿Y irlandés también hay o no? También ¿Y para el futuro? Porque vos te estás preparando la parte musical, me dijiste Claro, sí ¿Y para qué cosa? ¿Para tocar? ¿O es para ser profesora? ¿Cómo es? Creo que para las dos cosas Porque me interesa mucho el enseñar a niños Y también me gusta mucho el tocar, ¿no? Pero ahora en la universidad, ¿qué es lo que se hace? ¿También con los instrumentos? Claro, con los instrumentos O sea, con la parte teórica, ¿verdad? Claro, teórico y práctico también Práctico ¿Y siempre con el violín o en la universidad se hace con varios otros instrumentos? Se hacen varios instrumentos también, no solamente el violín Siempre hay un instrumento complementario, ¿no? Que en este caso yo haría el piano ¿En serio? Pero siempre se puede hacer otro instrumento Pero el piano es bien largo, ¿eh? Siete años con lo menos mínimo Si todo te va bien, ¿verdad? Sí ¿Estás dispuesta a los siete años todavía en la universidad? Sí, sí ¿Así? ¿Te gusta entonces el piano? Bueno, después ya no vas a dar concierto de piano ¿Qué barro? Espectacular Bueno, y Estefano, a ver un poquitito ¿Un mensaje y hacia dónde? Bueno, es algo muy bueno Porque como yo cuando a veces tengo un mal día Cuando llega la hora de practicar el violín Me concentro prácticamente solamente en la música Y como me olvido de todo lo demás Es algo muy bueno Si es que a uno le gusta la música En serio, tiene que hacerlo Porque de verdad da muchísimo gusto Y aparte también te ayuda a ser más disciplinado Y te sirve también como un pasatiempo Claro Ahí me hiciste acordar, Estefano De una frase interesante de San Agustín ¿Sabes qué decía San Agustín? Decía El que canta su mal espanta Y el que canta coma su mal espanta ¿Entendiste? En la misma frase Solo le cambias la coma El que canta su mal coma espanta El que canta coma su mal espanta ¿Vos cuál de ellos haces? El segundo Bueno, muy bien El que canta entonces su mal espanta Bueno, profe Y ahora nosotros vamos a hacer un poco también la conclusión Y para entusiasmar, ¿verdad? A otros chicos A otros jóvenes Y sobre todo a los papás Porque este programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y el método también aquí por lo que estoy viendo Es que los padres tienen una gran responsabilidad ¿Verdad? Porque si les trago dos años Sí, totalmente O sea, y es así Yo les invito a los padres Que tomen conciencia del beneficio que implica la música en la vida de los niños Es un beneficio permanente Y como siempre les explico a los padres primerizos que vienen por primera vez a las clases Les digo No es solamente educar la mente o educar el cuerpo La música educa el corazón Claro Y entonces eso es lo que hay que hacer Y al mismo tiempo esa metodología que decían que el papá o la mamá Que tiene que estar siempre con el hijo Tiene que aprender también lo que el hijo está aprendiendo Es impresionante la cantidad de lazos Y de buenos recuerdos que se crean Ese vínculo familiar se fortalece Porque a veces no solamente son los padres, el papá, la mamá Estamos también los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos Y todo el mundo que acompaña en el concierto Y en las actividades musicales de los niños O sea que yo toco también un poquitito de guitarra Y entonces justamente ahora que estaba diciendo El lazo que se crea, ¿verdad? Totalmente Porque mi papá me tocaba la guitarra, ¿verdad? Pero era así Cuando era joven parece que era bastante bohemio, ¿verdad? Pero después era ya de grande, ¿verdad? Entonces como diciéndote y se te pone ahí Te muestra la nota, etcétera ¿No? Así mi hijo, etcétera Muy interesante ese lazo que se va formando Bueno, entonces así estamos conversando Desde este centro, ¿verdad? De talento que es tan importante para nuestros niños Y para nuestros jóvenes también en la formación Hay que educar y sobre todo como es en familia siempre El acompañar porque nuestros niños y nuestros jóvenes Pueden crecer bien en la medida en que la familia También acompaña a sus hijos Y todos nos sentamos responsables en esta educación Y como siempre nosotros queremos concluir nuestro programa Con la palabra del Señor Ese pensamiento que nos enriquece Y que nos da la fuerza, ¿verdad? La palabra de Dios siempre Y lo tomamos en esta ocasión Del Evangelio de San Mateo Estamos en el capítulo 25 Desde el versículo 14 Que nos va a hablar justamente el Señor De nuestros talentos Cada uno recibe un talento de parte del Señor Dice Es también como un hombre Que yéndose a lejanas tierras Convocó a sus criados Y les entregó sus bienes Dándoles a uno cinco talentos A otro dos Y a uno Otro A cada cual según su capacidad Y se marchó inmediatamente El que recibió cinco talentos Fue y negociando con ellos Sacó de ganancia otros cinco De la misma suerte aquel que había recibido dos Ganó otros dos Mas el que recibió uno Se fue e hizo un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Pasando mucho tiempo Volvió el amo de dichos criados Y los llamó a cuentas Llegando el que había recibido cinco talentos Le presentó otros cinco Diciéndoles Señor Cinco talentos me entregaste Aquí otros cinco más Que he ganado con ellos Muy bien Siervo bueno y leal Ya que has sido fiel en lo poco Yo te confiaré lo mucho Ve a tomar parte En el gozo de tu Señor Llegó después el que había recibido dos talentos Y le dijo Señor Dos talentos me diste Aquí te los traigo Otros dos Que he ganado con ellos Le dijo el amo Muy bien Siervo bueno y fiel Pues has sido fiel En lo poco Yo te confiaré Muchas más Ven a participar del gozo De tu Señor Pero el último Llegando El que había recibido un solo talento Dijo Señor Yo sé que eres un hombre De recia condición Que ciegas donde no has sembrado Y recoges donde no has esparcido Así temeroso me fui Y escondí tu talento en tierra Aquí tienes lo que es tuyo Pero el amo le dijo Siervo malo y perezoso Tú sabías Que yo ciego Donde no siembro Y recojo Donde nada es esparcido Por eso mismo Debías haber dado A los banqueros Mi dinero Para que yo a la vuelta Recobre Por lo menos Mi caudal Con los intereses Quítenle por lo tanto Ese talento Y déselo A los que tienen Diez talentos Porque a quien tiene Se le ha de dar Y le sobrará Pero al que no tiene Se le quitará Aquello que parece Que él tenía Bueno Esta es la parábola Entonces de los talentos Sabemos que es Muy interesante Porque el Señor Nos ha dado a cada uno Muchos talentos A uno cinco A otros tres A otro uno Lo importante Es producirlo Porque sabemos Porque la parábola Ya de por sí Nos explica muy bien El Señor es exigente Con cada uno de nosotros Y el fin Al final de nuestra vida Cuando nos encontraremos Nuevamente con el Señor A cada uno de nosotros Nos va a pedir cuentas De estos talentos Cómo hemos producido Qué hemos regalado Y qué hemos ofrecido A los demás A nuestra familia A nuestros hermanos A los más necesitados A nuestra sociedad A nuestro país Y así entonces Nos despedimos Muchísimas gracias Querida familia Muchísimas gracias Aquí profesora A estos jóvenes también Que nos acompañan Aquí del centro Del talento Suzuki Que Dios les bendiga a ustedes Y nos bendiga a cada uno De nosotros también Y que todos tengan Un feliz domingo La bendición del Señor Descienda sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta el próximo domingo Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes en familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y el Hijo